¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te voy a decir un top de plantas para principiantes si quieres iniciarte en un acuario plantado, ¿va? Entonces vamos a ver 10 plantitas las cuales vas a poder tener sin ningún problema y te voy a decir primero la introducción de qué tipos de luces y acomodos te da este aspecto. Así que bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita que con eso me apoyas infinitamente igual ya casi somos 100.000 suscriptores así que muchísimas muchísimas gracias en ese aspecto y bueno pues ahora sí vamos con la intro. Y bueno amigos pues vamos a empezar y antes de empezar bueno primero todas estas plantas mínimo hoy les recomiendo que tengan un watt por litro para que pues sea o se desarrollen de buena forma. Igual en todas estas plantas o bueno en la mayoría de ellas porque hay algunas que no requieren sustrato nutritivo les recomiendo que si compren algún sustrato nutritivo hay muy buenos sustratos ya ahorita está el JBL está por ejemplo el Ziken el Florid Black también es muy bueno para plantas para empezar así que no vas a tener problema. O también pues si quieres algún sustrato casero pues también es válido nada más que ahí sí pues hallarlo bastante bien. Y igualmente pues una buena filtración muchas veces a lo mejor nos fijamos mucho en la luz y en el sustrato pero una buena filtración y proporcionarles una buena calidad de agua a las plantas también es muy muy importante. Ya que proporcionándoles esto a nuestras plantas igual se van a sentir más cómodas en el acuario y por ende pues también van a crecer más ok. Entonces también estos factores son muy importantes para a la hora de este de tener plantas igual también la eh la temperatura también es súper súper importante por ejemplo una temperatura de entre 24 a 26 y 27 grados va a ser lo correcto para este tipo de plantas que te voy a mencionar. Que bueno también por ejemplo yo en este acuario lo tengo en 28 y medio de temperatura pero lo que pasa cuando tenemos temperaturas a temperaturas altas las plantas es que van a sacar unos colores muy diferentes como un verdor más clarito y también el crecimiento de la planta pues va a ser más lento. Va a ser una de las diferencias pero las podemos tener sin problema como en mi acuario de discos. Y bueno la primera planta es la ambulia. La ambulia es una muy buena planta que vamos a poder tener en el acuario es una planta muy muy bonita tiene un tallo delgadito con unas hojas igual bastante delgadas como pompón se podría decir. Crece bastante padre en el acuario y pues es de muy fáciles cuidados. Esta tiene un verdor bastante bonito muy intenso un crecimiento bastante rápido con una iluminación igual como ya se las mencioné anteriormente. Esta planta la recomiendo que la pongan en la parte de hasta atrás ya que es una planta alta la cual va a crecer bastantito entonces en la parte trasera siempre este tipo de plantas. También tenemos la cabomba también es otra planta la cual es muy parecida a la ambulia por eso se las puse seguidas pero la cabomba se va a diferenciar porque es más grande que la ambulia. Crece más me refiero hacia lo ancho o sea es un poco más pomposa se podría decir. Y la cabomba pues llega a tener tonalidades un poco marrones en las puntas o en algunas de sus hojas entonces también así la podemos diferenciar de la ambulia pero también es una muy muy buena planta la cual podemos tener en el acuario que yo en este acuario por ejemplo tengo cabomba y la verdad se me ha dado bastante bien. Igual para la parte trasera también crece bastante entonces también tengan cuidado y les recomiendo que para estas dos primeras plantas si o si tengan sustrato nutritivo ya que se van a desarrollar de mucho mejor forma. Y bueno amigos pues la siguiente planta es la Ludwigia palustris de esa también tengo en la parte derecha del acuario y también es muy fácil de mantener pero aquí chequen y pidan que sea Ludwigia palustris porque hay Ludwigia repens y Ludwigia super red estas dos que te acabo de mencionar son un poquito más complicadas ya que requieren un poquito más de luz y puede que requieran un poquito de hierro de abono de hierro en el acuario y tengas un poquito más de control en los parámetros pero la Ludwigia repensas si la puedes meter sin ningún problema y también todas estas plantas que te voy a mencionar con puros cambios de agua va a ser más que suficiente para que se mantengan en el acuario. Igual pues hay que tomar ahí medidas siempre siempre para que todos los parámetros estén estables y como les digo pues puro cambio de agua yo por ejemplo en este acuario muy muy de vez en cuando abono potasio pero es súper raro así que pues también ahí en ese aspecto pues podrían tener un poquito de cuidado y de control en el abono de potasio pero yo por ejemplo una o dos veces al mes le abono potasio a este acuario. Y bueno la que sigue es la Sagitaria aquí si pues de cualquier tipo de Sagitaria que tú gustes no va a haber ningún problema en que se desarrolle en tu acuario va a estar súper súper bien y se va a desarrollar de muy buena forma. La Sagitaria pues es una planta que se usa como tapizante a veces o también para la zona delantera del acuario y igualmente se va a desarrollar súper bien sin problema. Entonces también es una muy buena planta la cual esta sí debemos estar podando constantemente para que se expanda de forma correcta y esta sí requiere una zona en donde le dé una luz súper directa que no sea indirecta para que crezca de buena forma y pues no le sufra en el acuario. Y bueno la que sigue es la Valisneria y la Valisneria también de esta tengo en el acuario aquí también pues hay diferentes tipos hay una Valisneria que es en espiral. Esta que yo tengo que es la normal y hay otra que es gigantea que es mucho más ancha que como la que están viendo aquí en pantalla. Esta también se podría usar pero la gigantea se usa más para obviamente acuarios más grandes o de gran tamaño y pues se ve mucho más bonita a una Valisneria del tamaño como la que están viendo aquí en pantalla. Esta pues se utiliza igual para la zona trasera esta yo en algún momento tuve una acuario de discos con pura Valisneria en la parte de atrás y la verdad una cortina de Valisneria se ve muy bonita en la parte trasera y se desarrolla de muy buena forma también es de muy fáciles cuidados. Esta también con puro puro cambio de agua va a estar bien y no vas a tener problema alguno en que se desarrolle en el acuario. Entonces si quieres una sola planta pues la Valisneria podría ser una buena opción para hacer una cortina en la parte trasera del acuario. Y bueno otra también son las criptos las criptocorines también son muy unas plantas estas no son de súper fáciles cuidados pero con que les des una buena luz un buen sustrato y un movimiento de agua moderado van a estar muy bien en el acuario y se van a desarrollar de muy buena forma. Yo en este acuario tengo también criptos ya las han visto en este en videos en los cuales pues hago como bueno hago los repasos semanales y la verdad es que son bastante bastante fáciles de cuidar. También hay de diferentes tipos hay verdes hay rojas o sea también depende lo que a ti te guste pero las criptos también son de muy fáciles cuidados estas son para la zona media delantera del acuario y también se van a desarrollar de muy buena forma. Yo mis criptos las compré súper pequeñitas y ahorita ya están enormes entonces también son muy buenas. Y otras y aquí empezamos con algunas plantas las cuales no vas a requerir sustrato pues son las anubias. Las anubias son también de muy fáciles cuidados pero aquí pues si vas a tener que así que vas a tener que tener un poco de control en cuanto a la luz ya que las anubias no son de luz directa estas se sienten más cómodas y se desarrollan más fácil a contraluz o en donde haya luces tenues. También si aquí tú vas a tener por ejemplo una luz súper tenue que apenas y haga sombras pero que se haya luz pues es un muy buen ecosistema para una anubia y se va a desarrollar de muy buena forma. Y también pues pasamos con los helechos que los helechos también igual en el mismo caso luces estas a lo mejor no tan tenues pero tampoco que les den la luz tan directamente. Si les dan luz directamente no va a haber problema se van a desarrollar pero se sienten más cómodos en luces o bueno a contraluz para que me entiendan. O sea no una luz muy fuerte y que no les den directamente. Si tenemos por ejemplo un acuario de altos requerimientos pues aquí a lo mejor si vas a buscar un lugar en donde le den la luz indirectamente. Porque para acuarios de altos requerimientos pues ya los lúmenes son un poco altos y pues puede que no se sientan cómodos los helechos o las anubias. Y bueno la penúltima es la Hidrofilia polisperma. Esta planta también ya no es tan de fáciles cuidados pero yo la puse en este top porque igualmente dándoles un buen sustrato nutritivo, una buena luz, van a estar bien y una buena calidad de agua obviamente. O sea van a desarrollar de muy buena forma en el acuario sin ningún problema van a estar súper bien. Igualmente pues esta planta es un poco alta llega a 25 o 30 centímetros de alto y también tengan cuidado en que esta Hidrofilia polisperma pues la tengan en este que sea Hidrofilia polisperma. Que esta pues tiene unos colores rosáceos que también se ve muy bonita pero como les digo ya este tipo de plantas pues ya son un poquito más de cuidados más específicos y de abonos más específicos. Entonces también tengan cuidado en esos aspectos pero bueno en general la Hidrofilia polisperma va a ir súper súper bien en el acuario. Esta si no la tengan en acuarios de discos por ejemplo porque a lo mejor si se les va a echar a perder ya que esta es un poquito más delicada en cuanto a la temperatura. Y bueno por último y no podía faltar aquí en este top es la cola de zorro. La cola de zorro también es una planta muy muy bonita muy muy llamativa cuando sabemos sembrarla porque cuando la introducimos al sustrato muchas veces se nos sale del mismo. Y a ustedes también yo creo que les ha pasado para que esto no suceda pues les recomiendo que usen sustratos de granulometría finita para que se agarre bien y enraice rápido la cola de zorro. No sé por qué cuando grabo o sea cuando grabo así de lejos vean los discos se van hacia allá pero si hago como que muchas de comer se van a mover van a ver. Miren ahí vienen todos. No sé por qué les da miedo la cámara la verdad. Miren ahí estamos un poquito de comer para que igual ahí se dispersen tantito y empiecen a comer y no están ahí en la esquina todos tímidos. Pero bueno amigos pues este es mi top 10 de plantas que yo recomiendo si quieres empezar en los plantados. Es una muy buena opción aparte te di plantas que puedes usar en la parte trasera, media, delantera y también en los troncos o decoración de tu acuario. Entonces con este top 10 creo que te puedes armar un muy buen plantado muy bonito y como te digo nada más una muy buena iluminación, una buena filtración, un buen sustrato y no vas a tener problema alguno en que se te desarrolle en todas las plantas que te mencioné. Recuerda mínimo un watt por litro para que se desarrollen de buena forma. Y bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video como siempre muchísimas gracias por haber entrado y muchas muchas gracias por todo todo el apoyo que le hagas al canal. Como siempre pues aquí abajito de mi te está apareciendo un video anterior por si quieres ir a verlo y también de mi lado derecho está en mis redes sociales por si quieres ir y suscribirte. Y bueno amigos adiosito. Chau. Chau.